Bueno, gracias Susana, amigos, amigos de la cabina, el gobierno de la tarde, iniciar con una felicitación y buena noticia, felicitar al médico franco macorizano, doctor Federico Campos, también la doctora Jennifer Mateo y la doctora Pamela Piña, residentes de cardiología de Sedimat, que reciben el primer lugar en competencia internacional por el capítulo latinoamericano del colegio americano de cardiología, pasado 5 de noviembre, en la competencia estuvo gente de Perú, médicos de Costa Rica, Argentina, El Salvador, Panamá, y este premio alcanzado en primer lugar en el colegio americano de cardiología, pues es motivo de orgullo para la clase joven, la clase profesional y médica del país, que ha vivido tantas penurias, tantas penurias, en medio de toda esta crisis de salud a nivel mundial, han sido verdaderos héroes, muchos jóvenes, muchos jóvenes encargados de emergencia y de sala COVID, que han arriesgado su familia, nunca va a ser suficiente todo el homenaje que se le haga a los médicos en el mundo, en especial en la República Dominicana, y en ese San Francisco, que fue el, el, la capital, el inicio de esa, de ese golpe tan terrible para la República Dominicana, del COVID-19. Hablando de eso, señores, exhortarle a la población, hay, hay, hay varias cifras, hay, ya hay una meta de setecientas mil personas, que no tienen ni siquiera una dosis, que faltan para que se complete, que se complete la República Dominicana, el setenta por ciento de la población vacunada, que aún así no es garantía de que no haya ciertos rebrotes o problemas en el sistema sanitario, pero, ya con esas setecientas mil personas vacunadas con segunda dosis, de todas las edades, hemos visto cómo están los testimonios, los testimonios incluyendo a la ex ministra de Cultura, Carmen Heredia, dice que ha salido de un proceso difícil de COVID, superado gracias a que tenía sus dos dosis. Esas setecientas mil personas va a obligar al gobierno a hacer nuevas medidas para apurar el paso a partir del primero de diciembre, porque se ha relajado en la aplicación de la resolución en los lugares públicos, en los malls, en las cafeterías, en las discotecas, ni se diga. Ahí está como si nada hubiera pasado uno arriba de otro sin mascarilla y fumando juca. Discoteca céntrica y de la Venezuela, y lo ponen en sus propias redes sociales, pero bueno, eso es parte del avance de la educación, sin ningún distanciamiento. Setecientas mil personas para el setenta, hay un punto, señores, de que uno punto cuatro millones de personas faltan por la segunda dosis. En ese sentido, también hay que apurar una estrategia para que la gente no haya cumplido con la primera y ya entienda que con esa tarjeta va a pasar y que no va a tener problemas. Pero hay algo importante en lo que noto que no se hace énfasis y que no se hace, no se ha hecho una campaña de vida, y es en el, la inoculación de la tercera dosis. Falta cuatro millones de dominicanos por una tercera dosis. Saben que es un mes después de la segunda dosis que hay que, se recomienda el refuerzo ya adoptado en todos los países de mayor incidencia de vacunación del mundo. La tercera dosis. ¿Por qué? Están en aumento los casos de jóvenes, inclusive ya jóvenes que han fallecido, algunos no creían en la vacuna, otros dicen haber tenido la segunda dosis, pero aún así se están cayendo y están perdiendo quince días de trabajo, los que logran recuperarse, y cuando no, pues tienen que comprar el medicamento costoso, regenerón, tienen que pagar cuidados intensivos, y la verdad es que es recomendable, porque se ha ralentizado en 1.2 millones la tercera dosis, y eso es parte de las cosas que debemos evitar para un verano, para un invierno difícil, como dice la OMS, y los expertos que se esperan en Europa y gran parte del mundo, por este problema del rebrote de COVID-19. Esos cuatro millones de personas tienen que ser, junto con los 1.4 para la segunda dosis, y los 700.000 de primera y segunda dosis, el centro de la campaña y las presiones de la estrategia para una nueva, buscar la inmunidad, la famosa inmunidad de rebaño. Ha habido ya gente, parte de la misma gente que se opone a la vacuna, a la obligatoriedad de la vacuna, o la vacuna per se, alarmados, casi tirados a la calle, algunos héroes del Twitter y de las redes sociales, por la decisión de ayer, de salud pública y de la sociedad también médica, el Colegio Médico la apoya de inocular a los niños, a partir de los cinco años, con la vacuna de Sinovac. ¿Por qué ha sido más oportuna la Sinovac? Porque se aprobó en Estados Unidos que sea una tercera parte de la vacuna Pfizer, y ya eso provoca un problema de logística y de, pueda o no calcularse bien esa dosis, dividir en tres la dosis Pfizer, y es correcto que la dosis Pfizer entonces se deje para segunda y tercera dosis, primera, segunda y tercera dosis en el país, y enfocarse en la vacuna china, que ya está siendo, señores, probada en millones de niños en China. Esos científicos que andan diciendo por ahí que a los niños les va a afectar, que eso es un abuso contra los infantes, y hay también países que han empezado, de tres años en adelante, a vacunar a los niños. Pero, está aprobado ya la Sinovac en China, está ya aprobado en Argentina, está aprobado en Venezuela, y en otros países que son ejemplos de la vacunación, también están vacunando a los niños, porque se han convertido, como se esperaba, en vectores, que llevan a las casas de los adultos mayores, el virus directamente, y a sus padres también, a los jóvenes. Entonces, está afectando, eso afecta a la fuerza laboral, la fuerza laboral, los jóvenes que trabajan y tienen que desplazarse a las calles, son los que llenan las salas médicas de cuidado intensivo, y también afectan, y hacen bajas laborales en el sector público y privado, y hay nuevos brotes en muchas áreas, sobre todo las áreas que están en cubículos abiertos, que las personas, pues entonces, llevan esa variante de elda, y la influenza que ha puesto aún más en peligro el sistema sanitario en este invierno. La gente no tiene por costumbre vacunarse con la influenza, y tampoco es muy promovido, pero ya en Estados Unidos es costumbre, a finales, en invierno, de que la gente se vacuna en este sentido. Es necesario, entonces, que se apoye esa vacunación de niños, y simplemente ya, lo más pronto posible, porque no vamos a... Nadie apoya el cierre nuevamente del país, ni de las escuelas, ha sido una conquista, ya la ansiedad, una carga para los padres, que los niños estén en las casas. No se puede volver hacia atrás, entonces, si tenemos las vacunas disponibles ahí, en almacén y en reserva, pues hay que utilizarla, con la estrategia que va la OMS, y los principales países, adoptando. Aquí también, señores, hay que decir que, que ha seguido la República Dominicana, con su diplomacia de vacunas, hoy fueron ya donadas 50 mil vacunas, a Jamaica, de la AstraZeneca, fueron las primeras, que se contrataron, con empresarios, finales de diciembre del año pasado, y pues, en una estrategia de, de ayudar a, a Centroamérica, del Caribe, la República Dominicana, correctamente, ha estado donándola, y también, porque aquí, habiendo la Pfizer, y la Sinovac, pues la gente, se ha inclinado más, hacia esas, que dan mucho menos síntomas, que el vector viral, que implica, la AstraZeneca. Decir también, a nivel internacional, que es correcta, y la decisión, de fijar postura, en el caso de Nicaragua, porque señores, hasta, Pedro Castillo, el presidente del Perú, se ha manifestado, en contra de esa farsa, de esa, de esa payasada, de Daniel Ortega, que solamente, ha tenido el apoyo de Rusia, Estados Unidos, y Cuba, como no, en el sentido, de esa elección, y con los candidatos, presos y presionados, oportuna, que la República Dominicana, mantenga una diplomacia, agresiva, pero, no podemos olvidarnos, que la principal, espina de nosotros, y por la que tenemos, que presionar, en la OEA, y que no se ha manifestado, al magro, si habló hoy, de Nicaragua, es el caso de Haití, no perdernos ahí, en el objetivo, y mantener entonces, el apoyo, a todos los países, que se han manifestado, en contra, de ese desastre, en Nicaragua, porque hoy por ti, y mañana por mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!